¡A chuparla! ¡A chuparla! Don't pick more, don't pick more Grim, don't pick more ¿Qué hace el amarillo, tío? ¿Qué hace el amarillo, tío? Nos complica la ronda, no han hecho ni un kill ¡Oh, qué buena, ¿no? El Mr. Man Gente, cansado de vuestros skins de falso en el Counter Strike Aquí os presento Keydrop Una página donde podrás conseguir las mejores skins del juego Podrás abrir cajas desde menos de un euro hasta más de 300 euros Si usas el código Tenso, tendrás un 10% en todos tus depósitos Y si es la primera vez que usas un código, te regalan 50 céntimos Cajas, pantallas, contratos y mejoras Hasta un cambiador de skins Y eventos especiales con cajas especiales También fase de evento gratis Y premium por solo 5 dólares Donde podrás conseguir más skins Podéis realizar vuestros depósitos de varias formas Como podéis ver en pantalla Mucha suerte Y muchas gracias a todos Gente, tenéis que saber que tenemos un sorteaco activo en Keydrop Para todos los que veis los videos de YouTube Simplemente tenéis que recargar desde el link que vais a tener en la descripción Y nada más que recarguéis con el link de la descripción Con 20 dólares vais a entrar en el sorteo de estos guantes Así que, daros prisa No esperéis porque en cualquier momento se van a sortear Podemos echarlo al amarillo Podemos echarlo No, esperamos a ver si viene, ¿no? Sí, sí Lo quieres echar ya, cabrón Cabrón, que si vuelve no va a poder jugar Es que no, no lo echa al server, cabrón No lo echa al server O sea, lleva casi dos minutos ahí parado Y no lo echa al server, tío No lo echa al server, tío Yellow Yellow Te vamos a que quedar a ti ahora, eh, viajando con Paco Échale dos cojones Yellow Se ha vuelto, colega No, perdona, sorry Ahora, en la ronda de Echo Ahora me la chupa ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Quieres que te lo explique bien explicado? ¿Tú? Tú, va A ver, ¿vuelve a hablar, Paco? A ver, Paquito, ¿qué dices, Paquito? Es que encima sé, me imagino quién es Por la voz, sé quién es Yo también creo que sé quién es, eh Yo también creo, yo también lo creo El pringao este Pues la pregunta debe ser un emulador de voz, ¿no? No, no, no Ese es el pringao este, como te cojan por banda te lo voy a explicar, pringao Puto payaso ¿No han dejado la cuenta? Sí que me conoces, sí Pues bueno, si sabes quién soy, sabes a lo que soy capaz ¡TENSE, cabrón! Ves con cuidado, ves con cuidado Ves con cuidado con lo que dices o lo que haces Porque te machaco, pringao ¡TENSE, what's your problem, man? Cabrón, que yo te seguía desde TGD, tío No nos puedes trollar el game, tío Me dijo, me dijo que me taré ya Muertos, Kiki Un single door ¡Qué cabrón! Muy bien, muy bien Se ha colado por fuera, se ha colado por fuera Porque el otro, el verde, también es muy inteligente y está bajo Está bajo porque eres muy inteligente No es tóxico, son putas verdades, soy retrasado No sabéis controlar un puto mapa Putos inútiles ¿Queréis que os lo diga así para ver si os motiváis? Desgraciaos de mierda Así os motiváis más, hijos de puta Así te gusta más, que te la meta dura Te gusta que te la meta dura Pedazo inútil Te gusta más así Me cago en yo Os empezáis a jugar o os troleo Me da igual si me quiqueáis, me chupáis la polla Me da igual si me quiqueáis, me chupáis la polla Empezáis a jugar o me cagón en todo, ¿sabes? Vámonos a los turnets y ya está, bro Cualquierategory de gremio Arriba Contra arriba Contra arriba Contra arriba ¿Qué es tu problema, green? ¿Qué es tu problema? Vamos de main Main, main, main A ver una cosa de main Otro más main, otro más main Está en roja WUHU y que un bienvenido a la green army no me mires con esta cara de paquito vamos a llegar a un acuerdo vale si nos cargas el game de 10 subs primero regala los subs y luego te cargas sin falta pero quiero que empieces a editar como un loco si no no hay 10 subs ni nada un segundo totalicada otro más dentro que te meten tan últimos no sé play you in a play you in a defensive bro i'm playing me en sí Vamos arriba Vamos rapa Creo que te viene para ti, eh Yo creo que va a plantar en B, no se porque Te da mucho Idios Ids Ey Oh madre ¿Qué? ¡Ey! 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 ¡Fucking idiot de mierda! ¡Fucking shit! ¡BURRO! ¡Hijo puta! ¡Fucking burro! ¡Qué mierda! ¡Que bueno! ¡Singledor! ¡En lobby! ¡Suben para silo uno! ¡1HP! ¡Singled! ¡Buy defuse kitsch! ¡Fucking idiot de mierda! ¡Defuse kick! ¡Green! ¡No vale! ¡¿Cuál es tu problema Green?! ¡Ey! ¡Estoy afuera de rango! ¡Incajorie! ¡Ey! ¡Ey! ¡Burro! ¡Estoy afuera! ¡Troy! ¡Fuer! ¡Como! ¡Main! ¡Main Navy! Fifi Último fuera Cago en dios Chulo, en el cipote, en el cipote Nooo He roto la rejilla del suelo La culpa es el del amarillo Si eres tu el de rampa Estabas tu solo ahí Estabas tu solo ahí Pues muy inteligente Si miras el radar Y ves que eres tu el que mas cerca esta de rampa Y nadie va para rampa en vez de subirte al cielo Pues te van para rampa Es que sois muy listos Muy listo, muy listo Que tu eres muy listo Y eres mas malo que las piedras Si, si, dos kills No estas boosteado tu ni na Ven disfrutando del elo bajo Que es donde vas No hombre, a ver Facing nivel 10 y estas en 9000 de elo Vergüenza me daria Pero tu eres tonto, te lo han dicho que no es mi cuenta Pero bueno, si hay que explicarte esas cosas Imagino que no tienes ni la ESO Imagino que no tienes ni la ESO Subnormal No tienes ni la ESO Tu sabes lo que es la EGB Hijo de puta Que eres gitano Eres gitano Toma, vale Gitano Pa que te acuerdes de mi Pedazo inutil Hermano, relájate Hermano, pero es que el tonto este que no tiene ni la ESO Que esta hablando, tio Es que... Pero no hace falta raguear Pero si es que es para ponerlo en su sitio Detrás Detrás Cabe de dios Fue todo bien, tio Tan pibe Otro fe Otro fe Vamos Vamos Bien, bien, bien No guarda, no guarda Bien, importante Cállate Que estoy focus Me cago en dios Tu te crees que es facil dirigir a 4 pacos Y ganar Escuchame, escuchame Pero tio Deja de fumar tanto petardo Cabron Va, escuchame, escuchame Rampa, rampa, rampa Rampa Solo va a haber uno Rampa, rampa Jajajajajaja Tírame el humo del flipping Fuse, chillin' Ahí va Chicha, chicha Espectacular Bueno, bien jugado, carajo Únete Únete otro, va Hombre, claro Hombre, 10 subs Ya, además de la suerte Venga, va, tírale Ooooooh